Pero quisiera comentarte algo, yo adoro mis líderes, tienen unos valores preciosos, les veo muchas cualidades, pero no veo el momento de sacarlos del nido, porque les ha dado el suficiente trabajo como para que ellos ya puedan volar, pero no vuelan. Y no quiero tampoco desperdiciarlos dejándolos ahí y que después vayan perdiendo su nivel de influencia, porque ya hemos trabajado en eso, no quiero desperdiciar esos grandes líderes que tengo. ¿Qué consejo me darías? Desperdiciarlos. Miren, recuerden que uno de los aportes que Kiyosaki hizo, de los aportes que Kiyosaki hizo en la comprensión de lo que es riqueza y pobreza. De hecho, creo que difícilmente alguien hubiera podido mostrarnos el espectro de la pobreza y el espectro de la riqueza que a través del cuadrante. Eso lo deberían estudiar en las universidades, con tanto muñeco que hacen en los tableros. Eso lo deberían enseñar en las universidades, porque uno de los valores que Kiyosaki pone es precisamente que a los de acá les falta educación. Él no dice que le falta motivación ni que no, no. Él dice, esta gente tiene que educar para que pase para acá. Esa es una de las cosas que yo entendí cuando entré al negocio. Yo dije, ok, los del cuadrante derecho tienen otro coco. Eso en el cuadrante izquierdo. Mi meta es cambiar mi información al cuadrante derecho. Punto y se acabó. Eso es lo que yo muevo en el negocio. Eso es lo que yo quiero que un líder comprenda. Lo demás es secundario, absolutamente todo. Él dice, los del cuadrante izquierdo tienen miedo, o lo que yo llamo miedillo. Miedo quiere decir, y si no hago la reunión se van a morir. ¿Cómo se cura ese miedo? Consiguiendo más. Consiguiendo más. Consiguiendo más. Miren, los chinos, una cosa que me impresionó en China, es que los chinos, hay una ley que prohíbe tener hijos. No los dejan tener, sino un hijo. Un hijo. Pues son tantos que si les dan vía suelta como en México, eso explota. Porque serían mil millones tratando de engendrar otros mil. En China no es el problema de la bolsita. Hay una ley que dice, no puedes tener hijos. Punto y se acabó un gobierno comunista, fuerte, no puedes tener hijos. Para tener un hijo adicional tienen que pagar cien mil dólares. Después del primer hijo, tienen que pagar cien mil dólares para tener el segundo hijo. Pues tú sabes que hacen trampillas y todo lo que quieran, pero la ley la cumplen. ¿Por qué les cuento esa historia? Porque los niños chinos, al ser tan importantes, manipulan a sus padres. Entonces los niños chinos tienen pues iPad, tienen los mejores aparatos de jugar, lo último en tecnología, los mejores Mac, drones, toda la tecnología, plasmas en sus cuartos y le hacen a sus papás. Cuando el papá no le dan, entonces los papás chinos viven en función esclavizados de su único hijo, de comprarles todo, de llevarlos a viajes, de papapá. Y cuando el niño chino no le dan lo que él pide, se sube al edificio y pácate, se tira. Y el suicidio de niños es el más alto del mundo en China. Y los padres quedan absolutamente desolados. Imagínate cuando no puedes tener un hijo y el único que tiene se tiró por la ventana. ¿Por qué eso no pasa en Latinoamérica? Porque tienen doce. Porque tienen siete. Entonces psicológicamente el seis dice, mi mamá no me compró la bomba, me voy a tirar por la ventana. Y él piensa y dice, no, ¿para qué me tiro? Tienen otro esta noche. Vamos a tirar. Vamos a tirar. Psicológico, es psicológico, mi amor. Es psicológico. Entonces muchas veces nosotros los líderes tenemos un negocio tipo niños chinos. Le damos tanto, chuchu, vamos, supéralo, Nikita, vamos a ir a Las Vegas. Vamos, que ustedes pueden, saquen el campeón que llevan por dentro. No, consíganse otro. Consíganse otro, que se tiren por la ventana. Porque ellos, el que lo va a hacer, lo va a hacer, punto. Punto. El que lo va a hacer, lo va a hacer. El que no lo va a hacer, se va a morir. Se va a salir, se va a cansar, se va a quejar. Se va a quejar. Gracias. 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 Gracias.